Viernes 24 de marzo del 2023, viernes de la cuarta semana de cuaresma, primera lectura, lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente. Tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos, y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es Hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémosle a muerte ignominosa. Porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a Él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. También Jesús fue perseguido. Querían matarlo, como revela el Evangelio de la liturgia. Él ciertamente sabía cuál sería su fin. Las persecuciones comienzan enseguida cuando, al inicio de su predicación, regresa a su país, va a la sinagoga y predica. Entonces, inmediatamente después de una gran admiración, comienzan. Las murmuraciones, como refiere el Evangelio. En una palabra, es la misma actitud de siempre. Desacreditan al Señor, desacreditan al profeta para quitarle autoridad. Homilía de Santa Marta, del 4 de abril del 2014.